Así que nosotros continuamos diciendo que, ¿Ariana Mejía aclara qué ocurrió realmente con Emma Guerrero? ¿Quién dirá la verdad? Juzguemos. A mí sí me molestó porque yo le pregunté cara a cara y le dije, a ver, ¿Cómo es eso que estás diciendo cosas que a toda la gente, dando a entender que yo hice cosas dentro del reality? Y se lo pregunté delante de la productora y me lo volví a decir en la cara. Entonces yo ahí sí se me salieron todos los demonios. Y ¿Saben qué? A mí me gustaría que pidan el video. No sé si alguien tiene conexiones, pero aquí toda la gente de internet, todos conocen a alguien en común. Voy a decir súper pequeño. A mí sí me gustaría el video de El Complejo de la Falla. Bueno, honestamente, esta situación está un poquito confusa. Muchas cosas no quedan en total claridad de lo que realmente pasó. Pero la verdad de todo hecho, la guarda Dios y ellas, cada una tiene una versión de lo que pasó. Que no, que realmente esto no se dio así, sino que se dio de equi manera, equiforma. Y honestamente, son dos narrativas totalmente distintas, con características y cualidades totalmente distintas a la hora que ellas exponen su supuesta verdad. Lo que yo sí me queda claro y deduzco sin haber estado presente es que como tal no hubo una agresión que traspasara los límites comprendidos porque no vemos acá una mujer la cual, qué sé yo, tiene un ojo morado o tiene una herida grave, visible, ¿verdad? Pero rogar y esperar en Dios que ellas puedan llegar a una estancia de diálogo porque la violencia nunca debe ser celebrada ni mucho menos debe ser normalizada o como bien alabada. Por lo cual, desear que en un momento ellas puedan establecer diálogos de paz porque siento yo que es un poquito feo que figuras de tan grado o de tal renombre se vean vinculados en peleas que se pueden tildar de una manera peyorativa como pelea de calle, pelea de callejón, no sé cómo nombrarlo para no ser tan ofensivo. Pero se ve un poquito desagradable, no sé cuál sea su parecer, lo puede comentar a través de los comentarios.